El actor estadounidense Adam Sandler producirá y financiará el desarrollo de cuatro películas protagonizadas por él y que se estrenarán de manera exclusiva por la plataforma digital Netflix. La productora de Sandler, Happy Madison, será la encargada de realizar cada uno de los filmes que llegarán al servicio líder de entretenimiento, que actualmente tiene más de 93 millones de miembros en el mundo. De acuerdo a reportes de distintos medios de comunicación, el anuncio se hace a unos días del estreno de Sandy Bessler, previsto para el 14 de abril en Netflix. La película es una comedia romántica ambientada en Los Ángeles durante los años 90 y es protagonizada por Jennifer Hudson, además de Kevin James, Terry Crews, Lamorne Morris, Nick Swordson, Rob Sinaitar, James A. Murray Eran Neville, entre otros. Adam Sandler es uno de los comediantes principales en el mundo fílmico y sus películas han probado ser tremendamente exitosas entre nuestros miembros a nivel mundial, comentó Ted Sarandos, director de contenido de Netflix.